Buenas tardes a todos y gracias por venir. Hola Beatriz. Quisiera empezar diciendo que todas estas conversaciones dependen de un artista. El artista que empieza después de haber estudiado o no, porque hubo enseñanza propia, se sienta enfrente de una tela o de un pedazo de papel y trabaja, solo, con la esperanza de que algún día sus obras sean vistas por otra gente. Hay una parte emocional y romántica de lo que es un artista y mucho de eso es verdad. Los artistas en general no deciden que van a ser artistas porque van a ganar dinero. Los artistas deciden que van a ser artistas porque quieren ser artistas, porque les interesa hacer una escultura o hacer una pintura o hacer un video. Es lo que sienten como manera de comunicarse con el resto del mundo. Y los artistas en general, a pesar de que hay algunos que solo pintan para ellos mismos, en realidad lo que quieren es que esa pintura o esa escultura o ese video lo vea la mayor cantidad de gente posible, porque es una manera de comunicarse. Eso es toda la parte romántica del artista. Pero el artista finalmente tiene que vivir y para eso tiene que tener la suerte de que alguna galería lo elija para poder exponer sus obras o que algún curador lo elija para estar en una exposición colectiva junto con otros artistas. Y si la suerte lo acompaña y el éxito lo acompaña y la crítica está con él, tendrá la suerte de algún día poder estar en un museo. Que es la manera donde el artista se siente más satisfecho porque es donde su obra va a ser vista por una mayor cantidad de personas. Si tiene la suerte de llegar a ese lugar, también el valor en el mercado de su obra se incrementa y más gente está interesada en comprar su obra. Y ahí es donde comienza esta industria que está alrededor de ese artista que empezó solo en su taller, donde hay miles y miles de personas y se mueven muchísimos millones y millones de euros desde los que transportan la obra, aseguran la obra, venden la obra, etc. Entonces, todo ese tipo, esa industria es lo que nosotros queremos hablar un poco. No queremos hablar del arte en sí, porque para eso hay otros cursos. Nosotros queremos hablar de lo que representa todo lo que está alrededor de la industria del arte. Y una de esas grandes industrias que rodean el arte son las casas de subasta. Es por eso que está aquí Beatriz. Beatriz es especialista en ventas privadas adentro de una casa de subasta y ya nos va a explicar cómo es eso. Pero la primera pregunta que le quiero hacer a Beatriz es ¿Cómo es que los clientes llegan a ustedes o cómo ustedes llegan a los clientes que quieren subastar las obras de arte? Claro, pues a ver, hay una mezcla. Por una parte, pues Christie's sin duda es un nombre grande, una marca que atrae a mucha gente y nos llaman directamente porque tiene una obra de arte que la quieren valorar y que estarían interesados en venderla. Bueno, pues si nosotros la miramos, les damos un valor y si nos ponemos de acuerdo ya vienen y la venden con nosotros. Y por otra parte, hay veces que para nuestras subastas nosotros buscamos piezas muy específicas y sabemos que esas obras existen y vamos detrás de ellas. Entonces, ahí ya sí que hay una labor de búsqueda en el que intentamos localizar dónde está la obra, qué cliente la tiene o alguien a lo mejor que la compró hace bastantes años y sabemos en qué colección está y vamos a buscarla. No es un proceso rápido en el que si no se nos antoja una obra podemos ir detrás de ella y por supuesto el coleccionista nos dice toma, toda tuya te la vendemos, sino que es una relación que muchas veces viene de bastantes años y que puede venir, a lo mejor después de estar trabajando en ella puede venir 5, 10, 12 años más tarde a subastas por las circunstancias que sean porque quieren cambiar en su colección o quieren vender esa pieza para a lo mejor incluir otra o porque las han heredado y el arte contemporáneo no es de su interés o porque hemos conseguido tentarles y convencerles para que nos la den. Y hablando de eso, de tentar, ustedes no son la única casa de subastas, hay otras muchas, pero hay dos grandes como ustedes y seguramente que ellos tienen el mismo interés en conseguir esas obras que tú estás buscando, entonces existe una competencia entre ustedes para incentivar al vendedor a vender. ¿Cuáles son las tácticas o los incentivos que las casas de subasta ofrecen para que una persona decida entre una casa y otra? Sí, yo creo que nuestro mayor competidor es Sotheby's porque lleva muchísimos años en el mercado, más que Philips que han entrado y son más nuevos, entonces su competencia siempre viene con lo que son deals más agresivos, económicamente hablando, mientras que en Sotheby's en Cristis, que por supuesto muchas veces competimos por las mismas obras, a veces no es competitivo, pero la mayoría de las veces sí que lo es, se valoran mucho dos cosas, una que es la relación personal que se tenga con ese cliente, hasta un punto que llega muchas veces más allá del deal financiero que se pueda ofrecer, y por supuesto el marketing que se le vaya a dar. Entonces el marketing puede ser, dependiendo de lo muchísimo que se quiera la obra, desde tenerla ilustrada en la portada del catálogo, llevarla en un tour, pues si se va a vender en Londres a Nueva York, a Hong Kong, para asegurarse que todos los mercados que tienen que verla la van a ver, organizar eventos, conferencias en torno a la obra, hacer incluso un catálogo dedicado, y bueno, y por supuesto lo que viene siendo los términos económicos que se puedan acordar. Y para que puedan entender un poco cómo es el tema económico, ¿por qué no nos explicas las bases de la relación entre el comprador, el vendedor y la casa de subastas, los porcentajes, etcétera? Claro. Dependen, por supuesto. Por supuesto. Voy a centrarme en lo que vienen siendo las obras que nosotros llamamos masterpieces, que son las de un valor bastante alto, o las colecciones, que son las que llevan estos deals económicos más agresivos y por lo tanto yo creo que más interesantes para todos. Entonces, la casa de subastas cobra una comisión que es estándar. Cuando se va detrás de una obra que nos interesa mucho, esa comisión estándar no se aplica, generalmente se hace 0%, lo que quiere decir que Christie's no cobra una comisión por vender la obra, ni por los gastos de marketing, ni por llevarla a ningún sitio. ¿Al vendedor? Al vendedor. Solamente se la cargaría al comprador, que es lo que se llama el premium. Y es lo que cuando se vende en subasta, nosotros vemos al subastador que pone el martillo abajo, ese es el precio que se dice Hammer, y no incluye la comisión de Christie's, y luego están los precios publicados, que ya incluye todo tipo de comisiones. Por eso muchas veces hay la diferencia entre las dos cifras. Entonces, al vendedor no se le cobraría nada, porque pensamos que se va a vender muy bien, porque da prestigio a nuestra subasta, y nos tenemos que centrar en que se venda bien, porque si no nos habría costado dinero y tenemos pérdidas. Y luego una tendencia que siempre está en el mercado, lo que pasa es que según la bonanza económica está más o menos en auge, es el tema de las garantías o third parties. Estas garantías es cuando nuestros coleccionistas tienen una obra, quieren asegurar un valor a esa obra para venderla, no quieren asumir un riesgo. En la subasta, sin duda, existe un riesgo. Se pone una valoración que es atractiva, sobre todo como precio de salida, para que la gente se anime a pujar y ellos no quieren asumir este riesgo. Entonces, si creemos en la obra y pensamos que la cifra que tiene en mente es lógica y que estamos de acuerdo y que realmente la obra vale eso, tenemos dos opciones. Bien, asegurar nosotros ese precio de venta, y cuando digo nosotros es Cristis, por lo tanto, si esa obra se vendiera o no se vendiera, si el vendedor quiere 10 millones de dólares, nosotros le aseguramos que hay 10 millones de dólares, y si no encontramos un comprador, Cristis le va a pagar los 10 millones de dólares, y luego la otra opción que existe, que es algo bastante recurrente, pues por quitar también riesgo a la casa de subastas, es salir a buscar un coleccionista que pensemos que le interesa esta obra, que tiene sentido en su colección y que le gustaría que fuera suya, y decirle si quiere hacer la garantía y por lo tanto quitaría ese riesgo de Cristis. Al quitarnos el riesgo, a él se le paga lo que viene siendo un fee que se acuerda antes de la subasta, y a cambio él nos da una puja que es irrevocable también antes. Entonces, siempre que existe esta garantía, tanto por parte de Cristis como un coleccionista externo, se pone un simbolito en el catálogo para también indicar al resto de coleccionistas que hay un precio garantizado, y se anuncia también antes de la subasta para que haya transparencia en ese sentido. Entonces, la persona que asegura esta obra tiene varias opciones. La primera es, si él la quiere asegurar, pero luego decide que la quiere y que va a pujar en ella como cualquier otra persona, aunque haya puesto una garantía inicial, si luego puja y se la lleva, no se la lleva con ningún beneficio económico por haber asumido ese riesgo. Si la obra sale en subasta, él la había asegurado en 10 millones, si no tenemos un comprador en 10 millones, la tiene que comprar, pero nosotros le vamos a dar un dinero por haber asumido ese riesgo y habernoslo quitado a nosotros, o sea, por así decirlo, tendría un descuento en la compra de la obra de arte, o puede ser que haya varios compradores interesados que pujen en la obra, suba, y entonces él se va a llevar un porcentaje que también se ha acordado antes de la subasta sobre el precio de martillo. Y bueno, pues pueden ser también deals muy jugosos, y es algo en lo que la gente está participando cada vez más. Esto hay que explicar de que se hace para las obras de un valor grande, digamos. Las garantías no se hacen, las casas de subasta no hacen garantías para obras de 50.000 euros o de 10.000 euros. Y las obras de esos precios, que hay muchas obras de 100.000 euros para abajo, todo lo que sale en los periódicos de las grandes ventas siempre se hablan de los millones y millones, pero las casas de subasta venden muchas cosas por valores más bajos. Ese tipo de garantías no se hacen en general para este... Y en ese caso el comprador y el vendedor, los dos tienen que pagar una comisión, la comisión de compra y la comisión de venta. Tendrán sus beneficios porque la obra está publicada en el catálogo y porque hay más información, etc. Quería también mencionar, o que tú nos expliques un poco cómo funciona el tema de las subastas que se están haciendo ahora por Internet. Sí, pues como decías, la verdad, todo el mundo tiende a pensar que Christie's es como quien entra en Chanel, que a lo mejor no está al alcance de todos, pero cada vez más hemos intentado acercar las subastas para todo el mundo. Y entonces pensar que solamente se venden obras de muchos millones es un error. Y hemos empezado las plataformas online con la idea de llegar no a los clientes que ya teníamos, que además también quieren pujar online, que eso lo hacen y existe, sino a gente que, bueno, pues bien por desconocimiento o porque les impone mucho la marca o porque quieren el anonimato, no estaban comprando en Christie's, pero sin embargo sí que son grandes compradores de todo el mundo online, ya sea en ropa, en viajes de lujo, en relojes, pues ponerles también a su disposición la plataforma del arte. En estas subastas tenemos obras que parten desde 400 euros hasta 80.000 euros. Se intenta que el valor de esos lotes no sea demasiado alto. Y bueno, pues es algo que empezamos en el año 2015, que desde hace dos años por fin empieza a tirar hacia adelante. Ha sido también difícil encontrar la fórmula, sin duda es algo que ha habido prueba y error y que también nosotros nos vamos ajustando. y empezamos haciendo una plataforma que era puramente online, es decir, ni se podían ver las obras, ni existía un catálogo y nos dimos cuenta que eso a la gente no le gustaba. Entonces, pues hoy por hoy sí que se publica un catálogo y siempre están las obras expuestas durante un periodo de tiempo, que la mayoría de veces no vienen a verlas, pero les gusta saber que si quisieran, esa opción existe. Y luego, pues la plataforma en sí está muy bien diseñada porque puedes ver, tienes la herramienta de zoom, donde puedes ver la parte frontal de la obra, la parte trasera, un estado de conservación e incluso poner donde quieres que se envíe la obra y entonces te dan un precio final de lo que te va a costar, que es importante porque te calcula todas las comisiones, que siempre, bueno, pues al final el precio es bastante distinto e incluso cuánto te costaría pues para enviarla a tu casa a donde quieras que te llegue. Y esas subastas tienen un tiempo limitado y, o sea, tienen un comienzo y un fin, pero no es de un día, sino de varios días. Exacto. Entonces la gente puede ver su puja y ver contra las otras pujas y seguir hacia adelante. Exacto. Entonces, ¿cómo funciona? Pues tenemos, por ejemplo, la subasta abierta dos semanas, se puede ir viendo los lotes en los que se han pujado y en los que no existe ninguna puja y si uno puja y un minuto antes de que cierre la subasta e intenta meter una para ver si se la puede llevar a mejor precio, automáticamente la otra persona que había puesto su puja anteriormente recibe un mensaje diciendo hay alguien como que te ha quitado el lote y que ha pujado esto. Y se quedaría abierto durante cinco minutos más para dar la oportunidad de volver a pujar en ella. Entiendo. Y así podría estar abierta hasta que una de las dos partes ya dejara de pujar y se caducara el tiempo. Pero el Internet no solamente ha ayudado a las subastas estas nuevas sino que hay toda una explosión de información sobre arte. Hay tres o cuatro grandes sites que, por ejemplo, ArtPrize o ArtNet donde ellos también hacen algunos sus propias subastas y donde informan donde una persona puede seguir a un artista que le guste. Si tú vas a una de estas sites en el Internet y pones el nombre de un artista que a ti te interesa cada vez que vas a la web te van a informar si hay una exposición de ese artista si hay una galería nueva que lo representa si hay alguna obra que está en venta en alguna casa de subastas si hay cualquier tipo de noticias. Entonces, la gente puede estar está mucho más informada ahora de la trayectoria de los artistas y puede seguir 100 artistas los que quiera inclusive de los que son muy jóvenes. Hay ciertos sites donde hay miles y miles de artistas registrados donde tú puedes encontrar su nombre, su fecha de nacimiento, dónde vive, dónde nació y toda la información que requiere una persona para saber y poder decidir si quiere seguir ese artista o comprar ese artista. Eso también hace a los coleccionistas nuevos y a los coleccionistas jóvenes es de mucha ayuda. Eso antes no existía. Un coleccionista joven iba a recorrer las galerías miraba lo que le gustaba quizás el galerista le explicaba un poco sobre el artista y ahí se terminaba la información. Hoy gracias al internet todas esas informaciones uno la puede saber antes de ir a la galería. Sí. Estoy de acuerdo contigo Dani porque también yo creo que ha añadido transparencia al mundo del arte porque estas webs de las que tú hablas como ArtPrize o Arnett son básicamente una base de datos donde se puede ver todas las obras que se han vendido en subasta desde el año 89. Entonces todo el mundo que también tenga una obra de ese artista puede meterla, puede meter las características de su obra y le salen todos los resultados que ha habido en subasta. Lo cual bueno pues es una referencia no siempre se entiende tan fácilmente pues porque cuando uno está metido en el mercado se sabe quién quería comprar una obra si ese comprador sigue ahí si no si bueno pues se sabe un poco más los entresijos de ese mercado pero sí que dan una referencia pues muy clara además de la oportunidad de saber obras que se venden en todas partes ya no solamente en las grandes casas de subasta sino en millones de casas de subastas locales que muchas veces también tienen artistas interesantes y con muy buenas oportunidades pues ya de repente no es solo para unos pocos ves que cada vez que sale algo bueno aunque sea en un sitio remoto de Alemania cada vez hay más gente que se entera y que también pues puja por la obra. Sí hay inclusive un site que creo que se llama Auccionata donde tú puedes donde figuran todas las casas de subasta de todo el mundo y está por especialidades antigüedades relojes posters obras de arte y tú vas a ese lugar y te y por categoría y te dan las fechas de cuando la subasta puedes entrar ver los catálogos si ya están en el levantados en el internet o sea que hoy en día las posibilidades de comprar uno puede comprar una pequeña casa de remates en Austria como en las grandes casas de remates de Estados Unidos o de Inglaterra las posibilidades son muchísimas pero tu especialidad en Christie's es las ventas privadas ¿por qué no nos explicas un poco cómo funciona eso? Sí que es bastante interesante porque al final pues Christie's como cualquier otra casa de subastas uno piensa desde fuera que solamente hace subastas pero desde hace ya unos años desde el 2012 vimos que también había un margen para hacer ventas privadas que son básicamente las ventas que nadie conoce o sea si tú me vienes como coleccionista y me dices quiero vender esta obra de arte y no quiero que nadie se entere bien pues porque no quiero dañar mi relación con el artista con la galería que mis amigos sepan que la estoy vendiendo o simplemente no quiero asumir el riesgo de una valoración de subasta nosotros nos la dejas en depósito y buscaríamos a alguien que pensamos que pueda estar interesado el criterio para estas ventas privadas pues también tiene parte del medio millón de dólares por así decirlo con algunas excepciones porque requiere muchísimo trabajo la idea es que se mantenga privado y por lo tanto se selecciona muy bien los que pensamos que pueden ser compradores se va a ellos de uno a uno ofreciéndole la obra una vez que se consigue pues una oferta se negociaría y si todo va bien pues se termina vendiendo la obra entonces igual que en subasta existe un rango yo te puedo decir por ejemplo esta obra se puede vender entre 50 y 70 mil en este caso sí que cerraríamos un precio el que normalmente suele estar o bien lo ponemos nosotros o también el vendedor nos dice pues yo pagué esto por la obra o yo por menos de tanto no lo voy a vender y nosotros según nuestro criterio si pensamos que se puede hacer y que no es una exageración pues entonces sí que la cogeríamos e intentaríamos buscar un comprador para darles un poco una idea de las ventas de arte en general no solamente en subastas les tengo algunos números que yo creo que son interesantes por ejemplo en arte contemporáneo únicamente la obra más cara que se vendió en el año 1992 que no hace tanto se vendió por 648 mil dólares en el 2018 la obra más cara que se vendió fue un Basquiat por 110 millones de dólares así que para que ustedes vean la diferencia en menos de 20 años el mercado de arte en general es un mercado de 64 mil millones de dólares esto es lo que se sabe muchas muchas ventas no se conocen porque son ventas entre un galerista y un señor que no quiere dar a conocer quién es y hay muchas de estas o ventas entre dos coleccionistas o intercambio de obras o sea esto no es todo pero para que se den cuenta del número que se mueve en el mundo del arte de esas ventas el 12% es arte contemporáneo el 47% es arte moderno y el 10% es para los viejos maestros y para los artistas del siglo XIX o sea que el arte contemporáneo que hasta hace unos 10 o 15 años sus porcentajes eran mucho menores cada vez se está subiendo más las ventas de arte contemporáneo esto incluye ventas en ferias y ventas en galerías pero sobre todo ventas en subastas perdón pero Dani para nosotros porque tampoco la diferencia parece muy grande porque has dicho 12% arte contemporáneo 10% antiguos maestros también sé que tienes un dato de posguerra de posguerra que para nosotros viene englobado dentro del mismo departamento y lo decimos pues contemporáneo contemporáneo y posguerra en total suma el 33% de las ventas otra cosa interesante es que de los 64 mil millones de dólares 33 mil millones se vendieron en galerías y de esos 33 mil millones la mitad se vendieron en ferias de arte es decir que las galerías de arte también están sufriendo una transformación no es la galería de arte tradicional de hace 15 o 20 años atrás las galerías de arte eran el lugar donde un artista podía exponer toda su obra que había hecho en los últimos 3 o 4 años donde se podía mostrar de una manera más completa digamos la obra de un artista hoy en día las obras de arte se muestran más y tiene más público en las ferias de arte y lamentablemente como las ferias de arte tienen muchísimas galerías mostrando y los espacios son más limitados las galerías no pueden mostrar toda la obra de un artista pueden mostrar 2, 3, 4 piezas de un artista pero tienen que mostrar otros artistas también entonces ese sistema de la galería de arte tradicional ha cambiado muchísimo y debido a las ferias las ferias como ya vieron con los datos venden el 50% de lo que venden las galerías de arte y eso es muchísimo claro es así que las ferias también dan la posibilidad de que mucha más gente ve las obras de los artistas sobre todo los artistas jóvenes los artistas que recién empiezan y que tienen la posibilidad de estar en estas ferias y no hay que pensar solamente en las ferias grandes como vamos a tener aquí la semana que viene Arco esa es una feria la más importante de España pero hay lo que se llaman las ferias satélites que son ferias más pequeñas donde conseguir un stand en esas ferias cuesta menos y donde las galerías que menores o más pequeñas pueden presentar obras de artistas más jóvenes o de artistas que recién empiezan no sé cómo lo ves tú también Dani pero creo que cada vez hay más ferias en el calendario internacional que yo creo que también puede ser una de las razones por lo que las galerías pues al final concentran sus ventas ahí yo creo que los coleccionistas ya conocen bien ese calendario van viajando de un sitio a otro y aprovechan ese momento pues para para hacer sus compras sí entonces es verdad hay demasiadas ferias y algunas tú puedes ser una feria de arte una vez por semana más o menos si tomas un avión y vas de un lado para el otro en este momento hay una feria en Los Ángeles y hay una acaba de terminar una feria en México y ahora la semana que viene empieza la feria aquí en Madrid y no es una feria cuando hay una feria hay muchas ferias alrededor de esa feria de fotografía de videos o de artistas jóvenes o etc otro fenómeno interesante que está pasando en el mundo del arte es que el arte se considera ahora por la gente que invierte dinero en propiedades o en acciones en la bolsa o en bonos de los gobiernos el arte los bancos y los 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 financial advisors los que los que ayudan a la gente con mucho dinero a donde poner su dinero incluyen el arte como uno de los assets o de las o de las propiedades que debería tener entonces los bancos ahora no todos pero algunos bancos importantes tienen personas especializadas en arte que ayudan a estos clientes de mucho poder adquisitivo o de mucho dinero para decidir si comprar arte o no que arte comprar con cual invertir o no invertir etc y además está el tema de las garantías bancarias si porque no explicas un poco que es eso si las garantías bancarias es algo realmente nuevo y que básicamente se está testando ahora que ahora hay un banco en Estados Unidos que se llama emigrant que si que lleva ya unos años empezando a meterse en este negocio pero los bancos que a lo mejor nos pueden sonar más tipo UBS o JP Morgan es un negocio que están empezando ahora mismo a meterse porque les parece les parece muy interesante y se llama el Art Lending y es básicamente dar préstamos en contra una colección o una obra de arte entonces pues estos los bancos suizos que son los que dan los créditos lombardos que son básicamente créditos en los que si necesitas liquidez miran lo que tienen el dinero que te pueden dar y es algo muy rápido y no te lo cuestionan lo están empezando también utilizando arte como colateral y bueno pues de momento ellos lo hacen pues en colaboración con emigrant porque es un banco que tiene especialistas en todas las categorías y que les puede dar una opinión sobre el valor de esa obra bastante rápido mientras que UBS o JP Morgan pues todavía no tiene una estructura o igual no le compensa de especialistas en cada categoría y entonces bueno pues esto como decías tú enseñando las cifras que mueve el mundo del arte donde está el récord en el año 92 y donde está el récord pues ahora claramente pues es un negocio interesante que cada vez mueve más dinero y que piensan que bueno pues que hay que estar ahí metidos y también por otra parte es bueno porque cada vez que se pide pues un dinero o un crédito utilizando como colateral una de estas obras los bancos también empiezan a tener su registro de precios de esos precios que no están publicados en ningún sitio y que de momento pues no lo van a estar pero pero que ellos ya empiezan a tener referencias de quién tiene ciertas cosas y qué valor tienen esas obras y bueno un poco el historial de los préstamos que se hayan podido dar en contra de estas obras eso trae a colación otro otro tema muy interesante que es un tema que está en discusión y que hay gente que está muy a favor y gente que está muy en contra y que es el tema del registro del arte no de todo el arte porque sería imposible pero de cierto valor hacia arriba como ustedes saben cuando tú compras un auto o compras un piso o compras acciones en la bolsa queda registrado quién lo compró y cuánto pagó y si tú vas al registro de las propiedades en cualquier país del mundo y quieres comprar un piso que alguien el último que lo compró fue hace 20 años atrás puedes saber perfectamente cuánto pagó ese señor te dice cuántos metros cuadrados tiene el piso etcétera etcétera si había hipoteca si no había hipoteca tienes toda esa información con el arte eso no pasa entonces hay gente y sobre todo los gobiernos están interesados en que eso sí suceda porque de esa manera los gobiernos pueden estar seguros de que las transacciones de arte que son transacciones multimillonarias de alguna manera ellos se benefician cobrando los impuestos que a veces la gente escapa y no se pueden cobrar sin embargo cuando tú compras un auto o vendes un auto queda registrado entonces está esa hay una conversación en el mundo del arte si esto va a pasar o no va a pasar como dije antes hay gente que está a favor y que está en contra por otro lado ese es un tema que no sé qué es lo que tú opinas de eso y qué nos puedes aportar a ver mi opinión personal es que yo creo que también hay obras de cierto valor que el que no se sepa dónde está quién las tiene y cuánto se pagaron por ellas aunque necesariamente no sea lo que de transparencia al mercado del arte también le da su encanto y existe pues esta idea del coleccionista que quiere ir detrás de una obra y todo el misterio hasta que muchas veces se encuentra sí que es verdad que aunque vamos mucho más retrasados con respecto a la regulación de la banca como mercado cada vez nos exigen más información entonces puede ser que esas transacciones privadas no queden registradas si se hace pues a lo mejor entre una galería y un cliente privado o lo que sea pero cada vez es más difícil porque como negocio tenemos que justificar las cifras tenemos que explicar de dónde viene el dinero y tenemos que comprobar que viene de fondos que sean limpios y que la persona que lo compra tenga el mismo nombre la factura de donde también vienen los fondos entonces a lo mejor no hay un registro como tal para que todo el público pueda acceder a ello quitando los que ya quedan de las subastas que eso los puede ver todo el mundo pero si un gobierno quisiera emprender acciones legales con cualquier persona me imagino que igual que nosotros como casa de subastas estamos obligados a aportar la información y haber hecho por así decirlo nuestros deberes pues lo mismo aplicará también a las galerías entonces bueno El tema es importante también porque a diferencia de Estados Unidos en Europa los artistas que se venden en subasta pueden llegar a recibir un porcentaje de los beneficios si una obra suya se vende años después por un precio más alto es decir un artista vende una obra en una galería y él recibe un porcentaje de la venta de esa obra si después de muchos años esa obra va a venderse en una casa de subastas en Europa tengo entendido el artista recibe un pequeño porcentaje si él la vendió por 10.000 y ahora se vendió por 100.000 esa diferencia de los 90.000 él recibe una muy pequeña parte de ese beneficio eso en Estados Unidos no existe y yo creo que solamente existe en Europa en el resto del mundo no existe y están tratando los artistas de alguna manera de que eso suceda porque a veces es cierto que no es justo de que las obras que el artista haya vendido obras por un precio porque necesitaba vender cuando recién empieza y que hoy en día y a otra gente dice bueno eso es la ley del mercado él ahora si está todavía vivo él puede si la obra ahora vale 100.000 en vez de 10.000 una obra nueva de él también tendría que poderse vender por 100.000 lo cual no es siempre así porque tú nos puedes decir que a veces en la subasta se venden obras que son más caras que en las galerías o viceversa sí los precios no hay gente que busca determinada época de un artista no quiere lo último quiere algo anterior y hay gente que quiere lo último y no quiere entonces a veces se da que artistas tienen precios diferentes en las casas de subasta que en las galerías de arte quizás hay un artista que está muy hot y que la gente se pone en lista de espera aunque parezca mentira esto existe se pone en lista de espera sin saber qué es lo que el artista va a hacer dice yo quiero comprar una obra la primera que salga yo la compro y tú vas a una casa de subasta y puedes comprar esa obra inmediatamente lo que pasa que vas a pagar muchísimo más esas son las cosas que tiene el mercado sí, claro yo respecto a los derechos de autor que es lo que tú estabas hablando y se llama artist result right que en Europa se paga a mí me parece justo porque es proteger la propiedad intelectual igual que se protege para escritores cantantes por qué no también para los artistas como tú decías muchos de ellos empiezan en bueno pues en sus estudios en una pequeña escala entonces cuando ellos venden esa obra directamente desde la galería ya tienen el precio acordado con la galería pero luego cada vez que esa obra se vende en un mercado secundario bien sea a través de la galería porque vuelve a estar en venta y tiene otro comprador o bien a través de la casa de subasta se le paga un porcentaje que está estandarizado para Europa igual que está para Europa me parece que se debería aplicar en Estados Unidos de hecho me extraña que Estados Unidos que va siempre muy avanzado en todos estos temas sea en este caso el que va por detrás de Europa no sé tú cómo lo ves como coleccionista si estás de acuerdo yo creo que así debería ser la pregunta es quién paga si el comprador o el vendedor y porque alguien de algún lado ese dinero para pagarle al artista tiene que salir entonces yo creo que en Estados Unidos no lo quieren hacer todavía pero creo que van a terminar haciéndolo porque creen en la ley del mercado que el mercado es lo que es entonces si el artista lo vendió en ese momento por tanto ya está para el artista se le terminó esa obra se terminó dicen bueno si quiere vender ahora y está vivo entonces el otro lado de la moneda es la familia del artista si un artista vendió obra a un precio que hoy en día parece muy económico pero que porque ha subido muchísimo de valor ese artista y se venden en subasta la familia no tiene nada de todo eso entonces las familias dicen nosotros queremos también es como los derechos de artista los de música las familias de los músicos hay no sé si son 25 años o hay un límite pero digamos cobran royalties después de que los artistas hayan muerto en cambio en las artes plásticas en Estados Unidos no pasa y las familias dicen bueno nosotros queremos que eso también suceda así solo para aclarar en Europa quien paga estos derechos de artista es el comprador excepto en París que era el vendedor y ahora recientemente lo acaban de cambiar y a mi me parece justo porque generalmente el comprador ha pagado bien su precio ya que ha ido también su parte proporcional al artista en la galería o pagó los derechos de autor el día que compró la obra entonces me parece bien pues que esos derechos de autor se recojan de la nueva persona que la va a adquirir y bueno pues un poco es una cantidad pequeña pero como cuando escuchas una canción en la radio cada vez que se utiliza para un anuncio que tú pagas una pequeña cantidad pues es un poco el mismo concepto bueno yo creo que ahora me gustaría que ustedes nos hagan algunas preguntas si están interesados en saber algunos temas que nosotros no hayamos incluido yo tengo una pequeña pregunta morbosa ¿qué piensa una jefa de subasta cuando ve lo que pasó en Sodeviz con la obra de Bansky? lo que pasó era una performance que se ha celebrado la de Bansky vale la de Bansky bueno pues a ver aquí hay artistas hay un poco de todo pues están artistas como Bansky que siempre le gusta dar la nota y francamente es un artista del marketing también y se sabe promocionar muy bien entonces pues en ese caso él consignó a través de su persona de una de sus personas del equipo esta obra la pidió seguramente pidió verla le instaló la maquinita para hacer latrizas y bueno pues la consignó con una serie de requerimientos un poco raros como que fuera el último lote de la subasta que nunca nadie quiere ser el último que no se podía sacar del marco y que la quería ver el estudio en persona y bueno pues al final cuando se vio el show que se puso en escena pues ya uno une todos los puntos y entiende qué es lo que pasó bueno pues yo si fuera por qué no es un elemento de marketing que yo francamente no comparto porque yo creo que el artista tiene que estar más centrado realmente en su obra en el mensaje que quiere transmitir y bueno pues aquí realmente no está transmitiendo ningún mensaje porque no es que esté enseñando una lección a alguien que ha pagado un millón de dólares o un millón de libras y que ahora la obra ya no vale nada no ahora la obra ya simplemente por el morbo vale tres veces más y está ayudando un poco a ese capitalismo y hacer daño a lo mejor a otros artistas con ese tipo de cosas yo creo que es justamente esto es lo que él hace esto es parte de su de su ser él hizo un cuadro donde muestra una casa de de subastas y y la gente empujando y lo que están comprando es un cuadro que dice una mala palabra y entonces él 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 se ríe de la gente que compra sus obras y esto es un ejemplo de eso acá hay una obra que ustedes van a pujar van a pagar y yo la voy a destruir y ahora va a valer más o sea él se ríe del mercado del arte pero él se aprovecha de eso o sea él se beneficia tremendamente pero por supuesto estaba todo planeado a ver se ríe pero luego para quien no lo sepa Banksy es un artista callejero que empezó haciendo pues sus obras de arte en la calle porque en teoría era para todo el mundo y quería compartir y desde el momento que empezó a cotizar y que se hizo conocido a mí me han llegado trozos de pared que la gente ha cortado ¿no? pues para que se lo valorara un muro de ladrillo la puerta del garaje del vecino que se le ha arrancado y por supuesto pues esas obras y un trozo de señal de tráfico que era donde él las hacía y esas obras en un principio sí que se vendían pues porque no no había una normativa al respecto y le sentó fatal a él no le gustó nada y las empezó a prohibir y solamente las que hacía con fines comerciales que lleva un certificado de su estudio que se llama pest control eran las que las que podíamos vender así que se ríe pero tampoco le gusta mucho cuando la gente se ríe ¿alguna otra pregunta? sí espera que te traigan el micrófono es una cosa que siempre me he preguntado y a lo mejor vosotros bueno supongo que vosotros sabréis mucho es cómo se valora o sea como qué criterios se usan para monetizar una obra porque o sea más allá de los obvios como que sea famoso que no sea famoso que tal no sé me lo pregunto un montón muy buena pregunta la verdad es un mercado complicado sobre todo para el tema del arte contemporáneo hay varios yo el mercado en el que me muevo es un mercado secundario lo que quiere decir que ya son artistas que en general están bueno que están consolidados esa primera labor la hacen las galerías que pues salen están muy en contacto saben quién trabaja en qué y van descubriendo talentos y esos artistas que ellos cogen pueden estar durante años ayudando a financiarles para que puedan producir su obra para que puedan vivir de eso haciéndoles exposiciones enseñándoles en ferias y y y aún así habiendo llegado a la galería y habiendo tenido esa representación que ya es importante hay algunos que se quedan en el camino y hay otros que de repente salen adelante yo lo achacaré también mucho a las tendencias a la promoción a la galería que le lleve y luego por supuesto que haya calidad porque una vez que se ha llegado ahí si no hay calidad en la obra del artista la gente que colecciona arte y que tiene su ojo yo creo que eso lo ve y es lo que no ayuda a que tire hacia adelante pero bueno Dani es coleccionista sé que seguro que también es una muy buena pregunta y es muy difícil de contestar pero eh te digo de que eh hay los artistas que finalmente eh terminan en una galería de arte eh terminan en una feria eh terminan en una subasta son la una pequeña pequeña minoría de todos los artistas que les gustaría estar en ese lugar hay cientos de miles de artistas eh que no que puede ser que sean muy buenos que puede ser que sean excelentes pero que si no tuvieron la suerte de que alguien los los encuentre que una galería los eh nunca van a llegar a nada eh es importante también eh destacar el el la importancia de la crítica y vamos a tener una sesión creo que eh pronto esta semana sobre eso porque la historia del arte la escriben los críticos es eh si tú no la crítica puede ser buena o puede ser mala pero lo peor que le puede pasar a un artista es que lo ignoren eh que lo ignoren eh las galerías y que lo ignore el público y que lo ignore la crítica entonces eh los precios eh tienen algo que ver también con el mercado una galería de arte por más pequeña que sea no puede darse el lujo de vender obras que no son de un precio determinado porque no pueden pagar el alquiler no pueden pagar el teléfono no pueden pagar el personal o sea si te tomo a ti aunque sea tu primer show eh tengo que vender las obras por vamos a ver un ejemplo cinco mil euros porque si no las vendo por cinco mil no puedo pagar el el alquiler entonces hay que el 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 esa es la función del galerista por eso también muchas galerías empiezan y se termina muy rápido porque porque los artistas que eligen no son buenos o porque los precios están muy altos o muy bajos o porque es decir es eso es todo un filtro que está pasando y empiezan con la con el artista joven con las galerías pequeñas y van subiendo de nivel los artistas tienen más éxito van a galerías que son un poco mejores terminan si tienen suerte en las grandes galerías que es otro tema también de los precios los precios suben muchas veces cuando cambias de galería tú tienes una galería digamos pequeña o mediana y tu precio es tal y viene una galería grande y dice a mí me gusta este artista yo quiero venderlo porque me parece que es muy bueno pero no puedo venderlo a esos precios los voy a vender a un precio mucho más alto y ahí hay un hay un salto enorme entre una galería mediana y una de las estas galerías gigantes donde de repente una cosa que valía digamos 20.000 ahora vale 100.000 no es una cosa que va despacio pero es todo muy relativo y al final el mercado es el que decide cuál es el precio del artista hay artistas que tienen un boom y te puedo dar muchos ejemplos y que de repente tú ves que este artista que valía 5 ahora vale 200 y está ahí y de repente el precio cae otra vez porque se dieron cuenta que esto no no era lo que era y entonces hay mucho de lo que se llama branding es el branding es el branding de de quién lo colecciona eso tiene mucha importancia si coleccionistas saben que otro coleccionista importante lo compró eso ya tiene un valor quién lo representa qué galería representa en qué museo fue expuesto quién escribió de él salió en este libro o no salió en el último libro de las que o sea todo eso tiene que ver y eso es todo branding y eso hace que los precios cambien sí de hecho añadiendo lo que dices tú Dani una de las cosas que han empezado a hacer varias galerías cuando tiene un artista que es relativamente joven pero que ya tiene su mercado y que está yendo bien que tiene lista de espera para comprar sus obras como coleccionista si quieres comprar una de sus obras pues digamos que te dan acceso a una de ellas la condición es que te compres una para ti y otra que tienes que donar una institución de tal forma las galerías se están empezando a asegurar que en vez de coger un artista exprimirlo intentar bueno pues y luego venderlo y intentar pues ¿cómo se dice? hacer el trading con las obras se están asegurando que también están en instituciones y museos importantes y que así su mercado se va a mantener porque una obra que está en el MoMA siempre puedes decir yo tengo a este artista que está en el MoMA ¿sabes? entonces es una de las cosas que también están haciendo pues como medida para asegurar un poco la carrera de estos de estos artistas que además hoy en día no sabéis con la presión con la que viven porque ya no solo vale llegar a una galería a haber hecho algo y que te reconozcan y que te coleccionen es que luego todo el mundo va a tener los ojos encima diciendo ¿qué es lo siguiente? y a ver si es bueno o si es malo entonces bueno pues estos artistas la verdad viven con una presión y además tienen la presión de que debido a que hay tantas ferias y las galerías venden bien en las ferias les exigen producción a los artistas antes hacía un artista una obra tardaba un año haciendo varias obras que las exponían hacían un show cuando abría la galería pero ahora hay un show como dije antes cada semana si la galería fue a la feria de México y ahora viene a la feria de aquí necesita obra de ese artista y eso a veces es en detrimento de la calidad de la obra y sienten esa presión y están los coleccionistas que también están como dijo Beatriz para ver qué es lo nuevo que está haciendo por otro lado otra de las cosas que están haciendo las galerías es que te si el artista está hot te dice yo te la vendo pero tú si antes de vendérsela cuando quieras venderla me la tienes que ofrecer a mí primero entonces tú tienes que firmar un contrato esto no pasaba nunca antes pero ahora está pasando porque las galerías quieren controlar a dónde va la obra no solamente el precio les interesa por esto del branding les interesa saber a qué colección va ustedes se van a sorprender de coleccionistas o compradores que van a galerías ven la obra que está en venta y la galería no se la vende porque no le gusta al coleccionista es ridículo pero así es algún día va a cambiar eso pero por ahora eso es así ¿alguna otra pregunta? ¿no? sí yo tenía realmente varias preguntas pero me ha centrado en una que habéis mencionado al principio que las galerías aseguran o suelen a veces asegurar el precio mínimo de una obra y que luego ese precio se reembolsa y de distintas formas también te has comentado el importante crecimiento que ha tenido en el mercado dentro del arte actualmente me preguntaba ¿hasta qué punto preocupa quizás estas prácticas que se realizan no solamente en el área de casas de subastas sino incluso por parte de artistas y galerías para subir los precios de forma artificial que es como un conocido en este tipo de estrategias ¿hasta qué punto preocupa esta inflación del mercado que puede yo en mi opinión potencialmente destruir todo el mercado del arte tal cual igual como pasó con las mismas de ladrillo que se pueda trasladar a la parte del arte no solo ya con poblaciones que puedan preocupar cortes o no sino un tema más de evaluación de obra porque realmente lo único que se está viendo es un porcentaje de actividad de un artista la obra es irrelevante no importa el nombre yo creo que especulación en el mundo del arte siempre ha habido y habrá igual que hay en muchísimos mercados como puedes decir en el tema de compra de acciones la gente especula con el tema de la vivienda lo que pasa es que al final lo que pasa es que cuando llega un momento de crisis el mercado se regula como todos entonces lo que eran artistas que a lo mejor no son buenos o no tienen la calidad o compradores que solamente estaban ahí para coger una cosa y al día siguiente venderla desaparece se reajusta hay muchos de esos artistas que mueren por el camino los que son buenos se mantienen y siguen cotizando y bueno pues ya no y es verdad y existe hay galerías que por ejemplo pues quieren asegurarse que las obras de sus artistas se van a vender bien y que si sale una en subasta pues no se va a quedar invendida pero bueno pues ahí es la labor de la galería un comprador hay será la galería pero está poniendo el dinero por ese artista que suban el precio eficientemente pues seguro seguro que ha pasado pero si lo están subiendo también van a pagar un precio por esa obra que se van a quedar ellos tienen que ser galerías muy potentes que estén dispuestos y que puedan asumir y que puedan asumir ese gasto entonces y muchas veces no es ni siquiera la galería muchas veces el artista como dices tú Damon Hurst en el peor momento en el que estaba en el mercado que era después de la crisis de Lehman Brothers hizo una subasta en Sotheby's donde él mismo metió unas 100 obras suyas y quiso mandar un mensaje a las galerías como diciendo nosotros como artistas no necesitamos galerías podemos llegar consignar directamente a la casa de subastas y quedarnos todo el dinero directamente bueno pues luego sufrió las consecuencias de eso también metió muchísimo obra en el mercado la gente pagó unos precios astronómicos esas obras luego no han valido ni un tercio ni un cuarto de lo que se pagaron esos coleccionistas están pues enfadados con el artista había muchísimas cosas que no eran de calidad y que él no había podido producir ese volumen y que lo hizo su estudio y que por lo tanto había mucho fallo en la obra entonces bueno pues cada uno tiene que atenerse a las consecuencias perdió a Gagoshen como galería se quedó con White Cube y yo creo que también él dentro que bueno él aprendió yo creo que una lección también de su propia actuación pero es un gran artista del marketing Damien Harris también y ha sido capaz de hacer grandes proyectos y de también ir con ideas nuevas y al final pues ha sobrevivido pues porque no sé si visteis hace dos años a la última bienal estuvo montando un proyecto que le ha llevado también varios años que eran Tesoros de debajo del mar hizo una producción con estas esculturas un vídeo bueno pues ha sido capaz de volver a reinventarse y resurgir pero tienes que ser muy listo y tener mucho cuidado diría yo el mercado el mercado es como todos los mercados hay gente que especula con las propiedades gente que se compra sus propias propiedades como hay gente que va a las a las casas de subastas y para levantar el precio de un artista ellos compran su propia obra porque tiene acumulada mucha de ese de ese artista pero al final todas esas trampas digamos se regulan por el por el interés de los coleccionistas y de los compradores el mercado al final se establece un precio del artista el artista no puede por sí mismo levantar el precio de la obra porque si no hay comprador no hay comprador si se lo compra la galería eso es una cosa muy interesante las galerías que compran la obra de sus artistas les puede ir bien y les puede ir muy mal les puede ir bien justamente con este tema de que si tú tienes una galería mediana o pequeña y tu artista no vende y la galería se lo compra y después el artista tiene éxito y se va a una galería mayor y sube los precios esta galería que compró la obra del artista se beneficia con esa suba de precios porque ahora lo puede vender a un precio más caro pero también se puede perjudicar si esos precios no suben nunca más o sea es un riesgo como cualquier otro todo depende de la calidad del artista y quienes van a estar en mira si ustedes van a Arco van a ver por lo menos a mil artistas diferentes esta próxima semana yo te puedo asegurar que de esos mil artistas dentro de 50 años quizás queden 10 en los libros de arte la mayoría van a desaparecer es que no hay lugar para tanta gente si vas para atrás y miras a los miras quiénes son los importantes artistas del siglo pasado del siglo anterior del año 1500 del año 1600 hay ciertos nombres grandes y algunos más pequeños pero esos no son todos los artistas que había en el mundo habían miles pero desaparecen algunos ahora los están haciendo desaparecer porque las galerías de arte necesitan material nuevo pero en general los artistas solo van a triunfar los que son los mejores los mejores yo no sé si Damien Harris va a estar adentro de esos artistas es un gran artista para hacer marketing él y Jeff Koons etc pero no son Picasso vamos a ver lo que va a pasar yo no voy a estar acá para para comprobarlo pero yo dudo de que uno de estos dos seguro no va a estar quizás los historiadores del arte van a elegir a uno de estos dos pero no es muy difícil decir hoy lo que va a pasar dentro de 100 años o inclusive dentro de 50 años porque los mercados cambian mucho yo creo que un mercado ficticio se puede mantener durante un tiempo claro pero no se puede mantener toda la vida y al final caen por su propio peso por eso ves artistas que aparecen y desaparecen o sea que aparecen por ejemplo en subasta tienen precios altísimos durante dos años todo el mundo especula y de repente muere es que nadie puede controlar el comprar toda la producción y si no hay calidad llega un momento que dice alguien bueno esto no lo vale y se acaba bueno Beatriz muchísimas gracias Dani muchas gracias a ti gracias a ustedes buenas tardes aplausos 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 aplausos